Estamos en un proceso de análisis, evaluando la posibilidad de expropiar decenas, no todo, porque hay situaciones legales en la 46 y expropiar decenas de comercios en la cuchilla, solo así, y volver a esos lugares en lugares de comercio legal, solo así, no se puede de otra manera, ¿qué va a pasar con esto? Va a terminar mi gobierno y al otro día, ¡pum! otra vez, ahí llegaron, ya llegaron los de siempre, ¿sí? Se está evaluando la expropiación de estos dos.